La escultora valenciana Tania Pérez García acaba de presentar su último proyecto en Mislata en el Centro Llobe del Mercat. Bajo el título Nojidos, la artista muestra sus trabajos realizados durante este curso en los que su punto de partida son los materiales naturales. El proyecto muestra una serie de vestidos y otras piezas de ropa femenina a tamaño natural, en las que los tejidos tradicionales son sustituidos por hojas de árbol, troncos de madera o arena de las playas varencianas. El propósito es el uso de estas esculturas directamente sobre el cuerpo de la autora para presentar sus propias acciones. Aparentemente son una serie de vestidos o relacionados con la ropa, pero trato de no utilizar lo que tejido tradicional, sino utilizar pues hojas como recogidas directamente de la naturaleza o cuando trabajo la cerámica intento poner la impronta de lo que es un tronco directamente y también en los tiempos que corren pues trato de reciclar la propia naturaleza. Durante las performance Tania Pérez muestra la vida efímera de las cosas y expresa cómo y dónde nace su trabajo, pasando por el arte de la acción de componer la escultura. La propia autora reconoce que el tiempo tiene mucha importancia dentro de su obra. Yo me considero ante todo escultora, trato siempre, trabajo del objeto pequeño, lo compongo hasta que resulta una escultura de dimensiones de mi cuerpo más o menos. Y luego, muchas de estas esculturas las utilizo para ponerlas directamente sobre mi cuerpo, para utilizarlas dentro de unas acciones de las performance que también documento con vídeos. Tania Pérez define sus obras como diferentes, tratando de ir más allá del arte tradicional con el fin de que el público pueda emplear todos los sentidos al ver su obra. Intento que estén todos los sentidos en auge, que puedas tocar la pieza, que puedas mirarla de cerca, que puedas oler, que, no sé, si te acercas a los vestidos de hojas puedes oler a un parque en otoño. O incluso la arena, hay trozos que están mojados, también puedes sentir así como el rocío de la mañana en la playa. Esta exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo miércoles 18 de julio en el Centro Llobe del Mercat. ¡Gracias!